Señoras y señores, muy pero muy buenas noches, estamos en vivo en directo desde el estudio 1 de Noticias Pibay 1, y aquí estoy con Pepe Cortizón, buenas noches Buenas noches, la producción no es prohibido, no es cara con Dorito Estamos muy expectantes a lo que diga este segundo bloque, uno de los bloques más esperados En este momento, un bloque más esperado que el otro Y esta gala lo demuestra, en esta transmisión en vivo e indirecto, lo hicimos notar Muchas gracias, vamos directo, señores, vamos a traer la señal en vivo Señoras y señores, acá estamos Directo, transmitiéndoles en este instante El Backstage, se dice este Backstage, es muy interesante Y el Pato Lucas, muy, muy aceptable Así, hacemos una pausa y ya regresamos Volvemos Volveremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!